Cuba Información A cinco años de la desaparición física del comandante Hugo Chávez, el periodista Ignacio Ramonet se pregunta ¿qué es el chavismo? Un movimiento nos dice que nació antidogmático, que acuñó el concepto de socialismo del siglo XXI para superar los errores del socialismo del siglo XX e incorporar a su esencia la democracia participativa o el feminismo. Un proyecto humanista volcado a saldar la deuda social de millones de personas excluidas por el modelo neoliberal y que, para ello, intenta construir un estado de las misiones sociales con decenas de programas de salud, educación, alimentación o vivienda. Estas misiones son hoy el salvavidas social para una gran parte de la población venezolana, cuyas condiciones de vida se han visto deterioradas por la guerra económica de la derecha y el bloqueo financiero de Estados Unidos. Chávez consiguió en los 90 lo que parecía imposible, conformar sin tener aún un gran partido, todo un movimiento popular heterogéneo al que se sumaron militares, exguerrilleros y variopintas izquierdas. Ganó el apoyo popular con un discurso de refundación de Venezuela nacionalista en el mejor sentido y también apasionadamente internacionalista. Hoy, Venezuela es un faro de la integración continental, del antiimperialismo y de la apuesta por un mundo multipolar. Con su excepcional pedagogía política, Hugo Chávez consiguió una politización popular masiva clave para explicar por qué hoy, aún en las duras circunstancias económicas, un núcleo tan importante de población continúa sosteniendo la revolución. Por cierto, el artículo de Ignacio Ramonet no será publicado en ningún gran diario de referencia. Hace años que está censurado y vetado en El País o La Voz de Galicia, medios para los que escribía. Porque para publicar sobre Venezuela ya tienen a Felipe González.